Tengo mi teléfono aquí conmigo, puedo ver todos los comentarios, siguen comentando. Hello, hello, llegando y comentando, llegando y comentando y llegando y compartiendo y sonriendo. De eso se trata. Ayer, el primer día de mayo, cuando yo estaba creciendo, en mi país, Polonia, había muchos desfiles. Porque los comunistas, los de Hugo Chávez o los de este desgraciado, ahorita en Venezuela, comunista. Hacían desfiles, celebrando el día del trabajo. Ustedes aquí, aunque no viven en comunismo, muchos se portan como comunistas. Tienen sus cocos lavados, ustedes. Pensando así como pensaba mi abuelito. Que del trabajo vive el hombre. Cuando mi abuelita nos alistaba para ir a misa. Cada domingo, mi abuelita rezaba su rosario, oraba. Todos los días, mi abuelo se burlaba de ella. Cuando íbamos a misa, él se iba a trabajar, porque trabajaba siete días por semana. Porque eso le, le inculcaron los comunistas. Que el hombre está hecho para el trabajo. Nosotros sabemos que el hombre está hecho para Dios. No para el trabajo. Y él le decía, mi oración es trabajo. El trabajo es mi oración, él le decía. Y vendió su fe mi abuelo por un tractor. Porque quería tener un tractor. Para trabajar en el campo. No quería trabajar con bueyes. Quería un tractor. No quería trabajar con bueyes, pero se hizo buey. ¿Ah? Con razón yo digo que tanto se hablan de bueyes. ¿No? ¿Por qué ustedes se dicen así? ¿No? Solo los bueyes trabajan. Doce horas, catorce, seis días por semana. El hombre entre más tiene, más va a querer. Ayer celebramos el día de San José. ¿Cómo? Dormido. Por eso es tan poderosa la imagen del San José dormido. Porque San José se nos presenta en la Biblia como echado, desparramado. Lo que no hacen muchos de ustedes. Ya no duermen ustedes. ¿Saben cuál es la mejor manera de adelgazar? Dormir es cuando quemas las más calorías en el cuerpo. Ustedes no duermen. Hasta desparramados revisan el chisme book. ¿O no? Nada hacen ustedes ya a gusto. Ni siquiera surran a gusto ustedes. Porque hasta en los baños están con los teléfonos. ¿No? Sanaticen ustedes con el sanitizer sus teléfonos. ¿Cuándo fue la última vez? ¿No? Que te los han... Primero te limpiaste y luego lo agarraste. ¿O no? ¿Ah? Se ríen porque bien saben que es la puritita verdad. Ya no tienen tiempo. Mi abuelito vendió su fe. Por un tractor. ¿Cuántos de ustedes venden sus familias? ¿Ah? Sus hijos los venden ustedes por su trabajo. ¿Ah? Eso se llama prostitución. Cuando te vendes al trabajo. ¿Ah? Señalan a las que están en la calle, ¿verdad? ¿No? Debemos de mirarnos en el espejo. El hombre no está hecho para el trabajo. Está hecho para Dios. Y Dios nos enseña. El don del descanso. ¿Saben cuál es el pecado más grande para los judíos en el Antiguo Testamento? ¿No? ¿No? ¿El adulterio? No. Y muchos de ustedes se fijan en esos pecados. ¿No? De eso siempre se confiesan ustedes. ¿No? ¿Ah? De lo que hacen con la berija suelta. ¿No? ¿Eso es lo que confiesan? ¿No? ¿Ah? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se confesó de trabajar mucho? ¿Ah? ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste de descuidar la familia? De no pasar tiempo con ellos. De trabajar seis días por semana como burro. Doce horas. Catorce. ¿Ah? ¿Cuándo fue la última vez que confesaste eso? Que me fijé en otras personas. Que miré a una muchacha. No es. Eso sí. Pero de descuidar la familia. Y en el Antiguo Testamento. Algo que no se podía violar. Para el judío. Era el sábado. Cuando tú vas a la tierra santa. A donde yo fui en 2019. Ni siquiera el elevador. Un judío en el elevador. No puede puchar el botón. El sábado. El viernes. Cuando sale el sol. Todo el día sábado. No puedes hacer nada. Tienes que estar echado. No puedes cocinar. Lavar. Ustedes tienen el domingo. ¿Para qué? ¿Para el descanso? ¿O para lavar ropa? ¿Para cocinar? ¿Descansan? Ahora. Los cristianos. Eran. Judíos. Los primeros. Y. Eran seguidores de Cristo. Y para ellos. No solamente era el sábado. Sino también. El. Domingo. Así que ellos no solamente. Descansaban un día. Sino dos días. Esperanzas. Que ustedes descansen un día. Entre más. Tiene el hombre. Más. Quiere. Eso nos enseña la Biblia. Tienes que aprender eso. Tus hijos solamente van a tener cinco años una vez en su vida. Siete años una vez en su vida. Y tú los vendes. Por el trabajo. ¿No? Porque quiero tener yo. Padre. Una troca. Perrona. ¿Ah? Y ya que la tengas. Ya que la tengas. Perrona. ¿Sabes qué va a pasar? La vas a querer. Mamalona. ¿No? Y después de que la vas a tener. Mamalona. ¡Ah! ¡Ah! La vas a querer. No puedo decir. ¿Ok? De China. ¿No? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah! ¿No? ¿No es así? Jamás se me va a olvidar entrar en una casa en Oaxaca. A una familia que no tenían. Ellos no tenían piso. No tenían electricidad. No tenían agua. No tenían baño. ¿Ustedes saben de eso? No tener baño en la casa. Ya se olvidaron. Pronto se le olvida a la gallina que era huevo. Pronto. Ya son muy gabachos. ¿No? ¡Ah! ¿Verdad? Se les olvidó. No tener que salir para afuera y no tener papel del baño. Aquí cuando comenzó la pandemia todo el mundo era un desastre para tantos de ustedes por no tener papel del baño para limpiarse el fundillo. ¿No? ¿Ah? Era un desastre. ¿O no? Huachicoleaban todo en la iglesia hasta vinieron a huachicolear el papel del baño. Huachicoleros. ¿O no? ¿Se acuerdan cuando nos huachicolearon todo el papel? Pronto se les... Ya no se acuerdan ustedes de esos tiempos de suavizar. ¡Ja! ¡Ah! El periódico. ¡Uh! ¿Ah? Ya se les olvidó. Ya los conozco. Bueno, entro yo a esa casa y no tienen nada. Y la señora me mira a mí y me dice, padre, yo solo te pido una cosa. Pida por favor. Por todos los pobres en el mundo. Porque nosotros gracias a Dios no somos pobres. Pida, padre, por todos los necesitados en el mundo. Porque nosotros gracias a Dios no padecemos de ninguna necesidad. Porque la pobreza está aquí. ¿Ah? Eres pobre porque quieres ser pobre. Tienes tu vida jodida porque la quieres tener jodida. ¿Ah? Mi abuelita vivía con un hombre que la golpeaba. Era alcohólico. La pisoteaba. La maltrataba. En un país comunista. Pasó la segunda guerra mundial. Casi la mandaron al campo de concentración. Hitler. Casi la mandó. ¿No? El que, el de los alemanes. Que comenzó la segunda guerra mundial. Él. ¿No? Pasó por muchas cosas. Y ahorita pasó ella por el virus. En noviembre que pasó. ¿Ah? Y se siente bendecida. Y no solo que se siente bendecida. Sino va mi abuelita. En la vida. Bendiciendo. Y a Cristo conociendo. ¿No? Así vive su vida. Bendecida. Bendiciendo. Y a Cristo conociendo. Y muchos de ustedes viven su vida maldiciendo. Porque se sienten maldecidos. Mi pobre vida. La tengo tan difícil. Es así. La bendición. La pobreza está aquí. Entre más tienes. Más vas a querer. Nunca vas a estar satisfecho. Aprendan ustedes a estar satisfechos con lo que tienen. Ninguno de ustedes es pobre. Se creen pobres. Viven en Estados Unidos. ¿Qué les pasa? La próxima vez que alguien me venga y me diga. Padre. Yo soy pobre. Porque vivo en Clear Lake. Según nosotros vivimos en el condado más pobre de toda California. ¿Verdad? Y googleen ustedes eso. Clear Lake. Según las estatísticas. Es el pueblo más jodido de toda California. ¿Verdad? ¿No? Pero yo no me siento así. Yo me siento bendecido. ¿Ah? Y muchos de ustedes. Es que les falta convertirse. La conversión. Mi abuelita era una mujer convertida. 44 años duró ella pidiendo por la conversión de mi abuelito. ¿Y qué pasó? Al final de su vida. En ocho meses. Él regresó a Dios. Porque lo que le dio la fe. Jesucristo. No le podía dar ningún maldito partido político comunista. Pablo hoy en la primera lectura. San Pablo era un gran perseguidor. Mataba a los cristianos. Hechos de los apóstoles nos dice eso en la Biblia. Nos habla de las barbaridades que hacía San Pablo. Y Pablo entra a la comunidad de Jerusalén. ¿Y lo aceptan? No. ¿Por qué no lo aceptan? Porque le tienen miedo. ¿Y qué pasó? Bernabé habla por él. Bernabé se convierte en su abogado de Pablo. Se convierte en su paráclito. Paráclito quiere decir el abogado. El que habla por ti. Y así Pablo es incorporado a la comunidad. Porque Bernabé intercedió por él. Lo que ustedes no hacen. Por sus hijos. Por sus familiares. Cada persona en esta vida ocupa un abogado. Mi abuelito tenía su abogada. Mi abuela. 44 años ella pedía por él. Para que cambiara su vida. Ella era la buena noticia. El evangelio en su vida. Ustedes muchas veces en la vida de sus hijos. De sus maridos. De sus maridas. En sus trabajos. Con sus hermanos. Ustedes son buen consejo. No buena noticia. El evangelio es buen consejo. O buena noticia. Es buen consejo. Y ese. Es buen consejo. O buena noticia. Noticia. La noticia se percibe. Se ve. Se siente. El consejo se escucha. Mi abuelita. Era la buena noticia. El verbo. Se hizo carne. Y habitó. Entre nosotros. En otras palabras. Dios. Se hace. Carne y hueso. En nosotros. Él no tiene. Otra manera. De manifestarse. Menos en ti. Tú tienes que ser Dios. En la vida. De tus hijos. De tus familiares. De tus maridos. De los que. Te tocan. En la vida. Buena. Noticia. Ahora. Muchos de ustedes. Tienen hijos. Que no van a la iglesia. Ok. Verdad. Tienen familiares. Que. No quieren tener nada. Que ver con la fe. No oran nada. Maridos. Borrachos. Mal hablados. Con mal genio. O no. Todos tienen. Y que pasa. Pero que va a pasar con ellos. Que va a pasar. Se van al infierno. Que va a pasar. Se van a perder. Tú eres el cuerpo de Cristo. Tú eres Cristo. Y mientras que ellos. Sigan conectados. A ti. Mientras que ellos tengan una conexión contigo. Están conectados a Cristo. Están conectados a la iglesia. Están conectados a Dios. Tu trabajo es. Tu tarea es. Asegurarse. De que no se desconecten. De ti. Pero si seas una juzgona. Lo que muchos de ustedes son. No. Vives mal. Tienes que cambiar. No. Ustedes. Son muy buenos en dar consejos. No. Muy buenos pedoros. Ladrones. No ladrones esas. Ladrar. Que ladren. No. Ok. ¿Verdad? ¿No? Todo el tiempo. ¿O no? ¿Tus hijos son unos brutos? ¿Son estúpidos? ¿Tu marido es un estúpido? A lo mejor crees que es. Pero no lo es. ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Tus hermanos? Ellos saben si están viviendo mal. Lean la segunda lectura hoy. Nos dice que todos tenemos una conciencia. Y Dios nos habla a través de la conciencia. Hay una voz en cada persona. ¿Qué le dice si está yendo bien o mal? Tu trabajo es acompañar a las personas en tu vida. Ser el cuerpo de Cristo en sus vidas. Ser Dios. Y Dios es Emanuel. ¿Dios es qué? Dios es Dios con nosotros. Mientras que ellos sean conectados a ti. Están conectados a Dios. Ya que se desconecten de ti. Se desconectan de Dios. Eso es lo que yo hago como sacerdote. Como padre. Yo como su padre de ustedes. Mi labor principal es asegurarme de que ustedes sean conectados. A mí. Que les caiga bien en otras maneras. ¿Ok? A algunos no les caigo bien. Me duele mi corazón. De veras. Me duele. Todas las personas que... A los que no les caigo bien me duele. Todos los que no vienen me duele. Me duele mi corazón. Que hay algunos que no quieren tener contacto con la iglesia. Por mi forma de ser. Me duele mucho. De veras. Y... Todas las personas rígidas. También. Los muy persinados. Y todos ellos. También son mis hijos. Y me duele mi corazón. Que no quieren tener contacto. Todas las personas que se burlan de mí. O no quieren tener conexión a la iglesia. Por mi forma de ser. Por mis manerismos. O chistes. O lo que sea. Me duele mucho eso. Porque todos ustedes son sumamente importantes para mí. Yo los llevo a cada uno. En mi corazón. Tanto los que están aquí. Como los que no vienen. Los que por algún motivo. No quieren tener nada que ver con la iglesia. Porque digo chistes. O predico así como predico. O porque no les gusta que digo palabras. A veces que no debo. Que alguien me enseñó. Y no sé si. Porque ustedes saben. Para mí decir una palabra en español. Yo no la siento como ustedes. Ya saben. ¿Verdad? Porque yo. No es mi idioma. Entonces a veces. Sale una palabra. Y yo. Yo no sé como ustedes la están. Captando. Se ríen y todo. Y a veces ni sé por qué se ríen. Porque para mí no me causa risa. ¿No? ¿Verdad? Y me duele mucho. Y más porque. Ustedes. Quieren que yo les perdone sus pecados. Pero ustedes no me quieren perdonar los míos. Que el padre dijo algo que no debería de haber dicho. ¿Verdad? ¿Por qué son tan malos? Yo trato de ser. Lo más bueno que puedo con todos ustedes. Y me duele. Mi corazón. Lo tengo muy adolorido. Que por alguna razón. Alguien se desconecte. Porque mi labor principal. Y trabajo principal. Es asegurarme. Que por ningún motivo. Ustedes se desconecten. De la iglesia. Siempre trato de ser. El más amable. Con todos. Aunque es difícil a veces. De veras. Porque las personas. No. Abusan. A las once de la noche. Vienen buscando. Confesarse. Como saben donde vivo. O a las siete de la mañana. Yo apenas me estoy volteando. De otro lado. Quizás el timbre. El otro día. Era seis cuarenta y cinco. Y una señora. Padre. Es que. Voy a entrar a trabajar. A las siete y media. Pero antes de trabajar. Que. Quería saber. Si me pudiese bendecir. Esto. Esto. No. Y. Y. Obviamente. Yo. Ah. Y luego. Si fuese. Solo una bendición. Una cosa. Pero después quería. Que le bendijera. El auto. Ok. Y luego. Ay padre. ¿Le puedo pedir un consejo? Oh my God. Oh my God. Pero tienen que perdonarme también ustedes. Como yo los perdono. A cada uno. De ustedes. Y. Nos mantengamos. Conectados. Todos. Ah. Al cuerpo de Cristo. Porque del cuerpo. Recibimos. Nosotros. La vida. Hoy tenemos. Dos confirmaciones. ¿Verdad? O una no más. Ahorita vamos a ver. Y una primera comunión. ¿Verdad? No. Ellos les pueden decir. Yo los conozco a ellos. Ok. En mucho tiempo no los he visto. No vienen cada ocho días. Ni cada quince días. Ok. Como la mayoría de los niños que yo bautizo. 99 por ciento. ¿Verdad? Solo vienen esa vez. Y luego a la quinceañera. Y luego a la boda. Cuando hay boda. Hoy muchos vinieron porque están las confirmaciones y la primera comunión. Católicos embarazados. Están esperando siempre que les nazca. Hoy les nació. Pero. Y qué bien. No. A mí. Yo no soy uno de los sacerdotes. Que pone tantas reglas. Ahorita en la diócesis quieren. Que yo les haga esperar. Un año. Para casarlos. Y que yo les dé clases de un año. ¿Quién de ustedes se va a querer casar? No. ¿Verdad? Si con trabajo se casan. Menos si les pongo clases de un año. Y yo digo. Estos que ponen las reglas. Nunca han trabajado en una parroquia. No. Son de la oficina. Y nomás ponen reglas. Y quieren que ustedes las carguen. Pero. Y que el que los imponga. Soy yo. No se preocupen. No. No va a pasar eso. ¿Ok? Yo soy uno de esos que. Yo estoy tan feliz. Que ustedes bauticen. Me dicen. Padre. ¿Qué se ocupa para bautizar? Un niño. ¿No? Yo estoy re feliz. Que ustedes. Se ponen a ser niños. Si. De veras. Me encanta. Presentar. Entre más niños. Mejor. De veras. Pónganse ocupados. Ustedes. ¿No? Quiten la tele. ¡Ah! ¿Y qué ocupan padrinos? ¿Qué ocupan papás? El Papa Francisco. Se puso tan enojado. Iba a decir yo algo. Que me enseñan ustedes. ¿Ok? Se puso tan molesto. Cuando un sacerdote. En Buenos Aires. Le negó. Bautizar. El niño. A una muchacha. De 15 años. O cuando alguien. Niega. El bautizo. Porque los padrinos. No están casados. O algo así. Eso lo molesta mucho. Porque no se niega. Porque no se niega el bautizo. Mi abuelo fue bautizado. Antes de la segunda guerra mundial. Y por. 44 años. O 50 años. Dijo que era ateo. Pero la semilla la tenía. Adentro de él. ¿No? Ustedes. Les dan. Primera comunión. Confirmación. A sus hijos. Están casados. Tu viejo. Ya no quiere ir a la iglesia. Pero tienen. La semilla. Los sacramentos. Y eso que significa. Que como mi abuelo. Estaba bien. También tus familiares. Van a estar bien. También. Están entendiendo ustedes. 44 años. Mi abuela. Oraba por mi abuelito. Todos los días. Oraba por él. Esperando. Que Dios. Llegara a su vida. Cambiándolo. Y en los últimos. Ocho meses. De su vida. Regresó a Dios. ¿Tienen ustedes. 44 años. Pidiendo por algo. No creo. Hoy dice Cristo. ¿Qué dice? En la Biblia. Dice. Si permanezcan. En mí. ¿Por qué mi abuelita. Podía. Llevar. El cambio. A la vida. De mi abuelo. Porque. Permaneció. Con Cristo. No se despegó. De él. Ustedes. Quieren cambiar. La vida. De sus hijos. Quieren. Cambiarlos. Quieren. Cambiar. Sus matrimonios. Sus familias. Sus trabajos. Tienen que estar. Conectados. A Cristo. Conectados. Y que dice. El hoy. O Dios es un mentiroso. Muchos de ustedes. Lo creen mentiroso. Que dijo hoy. Si permanezcan. En mí. Y mis palabras. Permanecen. En ustedes. Pidan. Lo que quieran. Y se les concederá. ¿Qué dice? Pidan. Lo que quieran. Y se les concederá. ¿Cuántos de ustedes. Están pidiendo. Para que cambie tu viejo. Para que cambie tu hijo. Para que cambie. Algo en tu vida. Para que salgas. De una adicción. ¿Cuántos están pidiendo? ¿Y qué? ¿Dios no te escucha? ¿Es sordo? ¿Te escucha Dios o no? Estas son preguntas. Que yo les hago a ustedes. Para que se pregunten. Ustedes. Y que se respondan. A sí mismos. Con una respuesta. Estoy hablando. ¿Es sordo Dios? ¿Es mentiroso? ¿Y qué dijo? Si permanezcas. Conectado a mí. Pida. Lo que quieras. Y se te. Concederá. Les daré todo. Lo que quieran. Dice él. Todo lo que quieran. Estoy hablando. Como Dios responde. A nuestras oraciones. En el tiempo de nosotros. Yo llevo un año pidiendo. Un año. En la tierra. Dios está en el cielo. Él vive en el tiempo de Kairos. El tiempo de Dios. Que no tiene años. No tiene minutos. No tiene días. No hay calendario. No hay horas. En el cielo. Mil años. Mil años para Dios. Es como un día. Y un día. Es como para mil años. Nosotros vivimos. En el tiempo de Kronos. Tenemos calendarios. De ahí viene la palabra. Cronológico. Dios te escucha o no. Claro que te escucha. Y te va a responder. Cómo le respondió. Dios. Dios. A las plegarias. A las necesidades. A las oraciones. De mi abuelita. Pero Dios responde. En su tiempo. No. En tu tiempo. ¿Estás entendiendo? En su tiempo de él. No en el tuyo. ¿Qué es lo que te falta? Confiar. Pidan lo que quieran. ¿Estás conectado a Cristo? Si estás conectado a Cristo. Todo. Lo que le estás pidiendo. Se te va a conceder. Todo. Estoy hablando. Incrédulos. Ustedes. Les falta confianza. Mi abuelita. Todos los días. Miraba. Al Señor. De la Divina Misericordia. Miren atrás. Está allá. En el confesionario pegado. Esa devoción. Del Señor. De la Divina Misericordia. Tráiganme una imagen. Porque muchos de ustedes. No lo conocen. No. ¿Verdad? Prefieren conocer otras cosas mundanas. Que lo de nuestra fe. Y el Señor de la Divina Misericordia. El Señor Jesús. Cuando se le apareció. A Sor Faustina Kowalska. Una monja polaca. En Cracovia. Gracias. No. Deben tener todos. Un Señor de la Divina Misericordia. En su casa. No. No la foto de Talía. Sino la foto del Señor. ¿Ok? ¿A quién tienen ustedes? ¿A Jenny Rivera? ¿A Pepe Aguilar? ¿No? Los traileros del norte. ¿Verdad? ¿A quién tienen? ¿La Paquita? ¿Con su lonja para afuera? Ya les dije. Para adelgazar. Duerman. Ocho horas. Apaguen el teléfono. Y tomen agua. Viven en Estados Unidos. Miren cómo se ven sus hijos. De muchos de ustedes. Les va a pegar diabetes. Por no darles buena comida. Comida chatarra. Soda. Les dan jugos. Es que mi hijo no quiere tomar agua, padre. Va a llorar. ¿Llora sangre? ¿Llora sangre? Pero tú vas a llorar sangre cuando le pega una enfermedad. Por tu culpa. Por darle basura de comer. Viven en Estados Unidos. Y los hijos no toman agua. ¿Qué les pasa? ¿En cuántos países del mundo les encantaría poder tomar agua? Y ustedes con su Pepsi. Con su Coca. No deben de estar comprando esas basuras. Bota todo eso. De la casa. Todo lo dulce. Sus hijos sin dientes. Chimuelos. Por culpa de ustedes. Es que mi hijo va a llorar. No quiero que llore. Si tú. No aprendas. A hacerle llorar a tus hijos. Y dejarles que lloren ahorita. Por no permitirles. Andar en malos pasos. Después. Te van a hacer llorar a ti. Cuando les pega diabetes. ¿Cuánto diabetes infantil ahorita? Por los niños tan obesos. Y la mayoría latinos. Cocinen comida saludable. En sus casas. ¿No? Sin manteca. Hasta clases de nutrición les tengo que dar. ¿No? Clases de todo. Vienen preguntándome. De todo. De todo. Yo tengo que estar aprendiendo de todo. No. De todo me viene a preguntar. Preguntas del sexo. De todo me hace la gente. De veras. Yo digo. Sexólogo no soy. Como le estaba tratando de explicar. A una mujer. Que puede tener relaciones con su hombre. Siendo embarazada. Porque ella tenía miedo. Que él le iba a picar al niño. ¿No? ¿Por qué se ríen? Es realidad. ¿No? Y yo le tenía que mostrar en la computadora. Donde está el vientre. Donde es todo. No les voy a decir lo que me dijo. Porque. Ay. Pero. Ya estoy saliendo de rollo. Lo que nunca hago yo. ¿Ok? El Señor de la Divina Misericordia. ¿Qué le dijo Cristo a Sor Faustina Kowalska? ¿Qué le dijo? Ponle ¿Qué? Señor en ti creo. O le dijo. Ponle Señor en ti. ¡Confío! Eso de creer cualquiera lo hace. El mismo demonio cree en Dios. Estás en buena compañía si crees en Dios. Pero el demonio no confía en Dios. Se trata de la confianza. Que cuando estoy pasando yo por malos momentos. Problemas. Sufrimientos. Yo confío en Dios. Y que Dios me va a sacar adelante. En lo que yo estoy pasando. ¿Están entendiendo? Por eso deben de tener un Señor de la Divina Misericordia. Y repetir todos los días. Señor en ti confío. Jesús en ti confío. ¿No? No en el comunismo. No en mi trabajo. No en mi dinero. No en otra persona. Sino en ti Señor. En ti confío. Y tú nunca me vas a defraudar. Como el Señor no defraudó a mi abuelita. No los va a defraudar a ninguno de ustedes. Estamos hoy pidiendo que se baje el Espíritu Santo. ¡Gracias por ver el Espíritu Santo!